... 11.40 minutos, 20 minutos para las 12 del mediodía y nos vamos a ir con Diego Arria. Ha habido acontecimientos internacionales, esto se está moviendo, las relaciones entre China y Estados Unidos se hacen cada día más tenso. ¿Qué hubo detrás de la visita de Phil Richardson? Bueno, todos estos detalles que el embajador Diego Arria sabe captar, se los vamos a preguntar. Buenos días, Diego, un placer tenerte de nuevo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo estás viendo esto de tu atormentado país, Venezuela? Bueno, yo gracias a Dios sano, así que estoy muy bien. Gracias a los pueblos por tenerte. Claro, uno no puede sonreírse ni siquiera cuando uno ve el sufrimiento creciente en nuestro país. ¿Cómo ves la gestión de Phil Richardson en Venezuela? ¿Tú lo conoces? Yo conozco a Phil Richardson muy bien. Lo conozco desde que era gobernador de Nuevo México primero. Después lo conocí muy bien en las Naciones Unidas, porque era mejor en las Naciones Unidas. Después ya dejé de verlo cuando era secretario de Energía. Y él ha participado en muchas misiones similares a las que está en Venezuela. Lo hizo hasta en Corea del Norte, en una propiedad. No me acuerdo, creo que también lo hizo en Irán, buscando rehenes. Es algo que su centro, él tiene un centro que se llama Central Richardson, un poco se especializa en este tipo de iniciativas que tú nunca sabes hasta qué punto son personales o hasta qué punto están realmente acompañadas por el gobierno de los Estados Unidos, que nunca toma posición en esos campos. Mi impresión es que él, que evidentemente tiene un interés de revaluar y valorizar su propio centro, y que seguramente creo que algunos de los familiares de los presos norteamericanos en Venezuela se lo pidieron, y pensaron que él era una persona adecuada. Yo creo que el régimen de Maduro lo recibe pensando que de repente este señor tiene algunas cartas que puedan serle útiles o alguna información. Yo diría que fue más por motivo de curiosidad a ver qué podía salir allí. Pero no es Trump, evidentemente el gobierno norteamericano, Richardson lo menciona, que agradece a Elliot Abrams. En el fondo no habla ni del Departamento de Estado, habla de Abrams un poco aparte del establishment norteamericano. Él toma un poco esa separación, o sea que en el fondo viene bajo los auspicios de un funcionario que tiene responsabilidades con Venezuela, pero de ninguna manera representa de ninguna manera una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo es la figura de Elliot Abrams en esta relación Venezuela-Estado Unido-Administración-Trump? Te voy a contar algo que te va a parecer gracioso. El 23 de febrero en Cúcuta, en un almuerzo que dio el presidente Duque, a mí me tocó al lado Abrams, a quien yo no veía hace muchos años. Y lo felicité por su nombramiento y le dije, tú eres el nombramiento perfecto. Nunca me preguntó por qué. Evidentemente yo estaba pensando en que él tenía un pasado político fuerte, duro, y que eso era lo que convenía en Venezuela. Yo creo que Abrams, que es un tipo competente sin la mayor duda, pero está como, para mí, relativamente aislado del proceso de decisiones importante. Yo creo que la partida de Bolton lo afecta significativamente porque fue Bolton el que lo llevó, lo cual lo hace, en principio, una persona que no puede que no tenga toda la confianza del presidente de los Estados Unidos. O sea, no te diría que es un jugador marginal, pero no es un jugador principal en lo que yo creo que está ocurriendo en el proceso venezolano. Ahora, desde, que más o menos, yo recuerdo, desde la época de Ronald Reagan, Abrams está formando parte del establecimiento republicano. Abrams debe tener algo, más o menos como 74, 75 años, pero yo me acuerdo de él. En varias actividades, en varias actividades, lo oí referencialmente, y entonces yo creo que es una pieza clave que tiene el establecimiento republicano. Yo creo que ahí tiene razón, más que el presidente Trump, el establecimiento, como también era Bolton. Lo que pasa es que Bolton se cruzó de cables con el presidente Trump en el momento menos indicado. Pero me da que son de esos, los partidos aquí, tanto el demócrata como el republicano, tienen gente que está toda la vida con ellos. Sin ir más lejos, Pompeo es un hombre que estaba en la CIA, que había sido ya. En fin, son gente que forma parte ya de los establecimientos de los partidos. Es, yo coincido contigo plenamente. Ahora, en la situación venezolana, ¿cómo la estás viendo tú en este momento? En las posibilidades de una negociación, o se va a cerrar más, o... Porque tenemos esta variable de la pandemia, ¿no? Y la otra variable muy fuerte para Venezuela es la pérdida de divisas por parte de la administración de Maduro, ¿no? Fíjate, si uno, habláramos de otro país que no sea nuestro, y tú comienzas a ganar las piezas, colapso económico, ausencia de medicina, rechazo, condenas internacionales, tú dirías, están dadas todas las condiciones de lo que llaman una tormenta perfecta, ¿verdad? Porque no habría ningún país que, dada toda esa serie de circunstancias, pudiese ni siquiera intentar sobrevivir. Entonces, pero como se... Eso sería un tablero que nosotros de un país X. En el caso nuestro, curiosamente, eso que parece televidente va dejando de serlo, para mí, por varios factores. Uno, hay un inicio de fatiga, lo que llaman los ingenieros, fatiga de metal. En este caso, fatiga de interés, por el caso venezolano. Porque estamos insertos, no solo en medio de tantos otros problemas, sino insertos en este problema de la pandemia, con lo cual, muchas de las iniciativas que estaban planteadas para nuestro país se detienen, se postergan o se cancelan. Al mismo tiempo, eso tiene un efecto, para mí, muy peligroso, que es el interno, Leopoldo. Que nosotros no podemos pedirle al mundo que se agiten y actúen a favor de nosotros, y nosotros simplemente esperar que vengan a ayudarnos. ¿Y a qué obedece esa falta de agitación interna? Obedece a un decaimiento de la actividad local, política, de lo que llamaríamos la oposición o la resistencia. Y eso lo siente perfectamente el mundo, se percatan. Dicen, bueno, ¿qué le pasó a la dirigencia venezolana? ¿Qué están haciendo? Entonces, me parece la encuesta de que nuestro gobierno interino ya no tiene las mismas esperanzas que tenía hace un año y medio, etcétera, lo cual es una realidad. O sea, eso también es un elemento que considera muy bien los propios países que nos quieren ayudar. Cuando el presidente Trump dijo el otro día, bueno, que en el fondo yo apoyo a cualquiera, que los venezolanos apoyen, pareció de una manera, yo la encontré indelicada, pero porque podría interpretarse como decir, mira, la verdad, un poco cambian de líder, porque esto no va correctamente. No creo que fue lo que quiso decir, pero se prestaba a eso. Ese factor en el fondo hace más difícil que haya una mayor acción internacional. Y la acción internacional solo va a venir de los Estados Unidos. Bien, tengo que hacer una pausa, Diego, pero te quiero poner una nueva variable. La nueva variable es la crítica situación económica de Cuba. Es decir, Cuba ha regresado de un solo golpe a prellegada de Chávez a Miraflores. Las medidas que aparecen anunciando ayer Díaz-Caret, acompañados de Raúl Castro al lado, son muy indicativas. Unas ciertas liberalidades y ciertas facilidades que se habían dado. Cuba se recoge. Si a eso le suma que el ingreso por turismo se ve bienvenido abajo por la pandemia, Cuba entra en un proceso. Y Cuba, olvídate de la solidaridad y eso tú y yo lo sabemos, piensa primero, La Habana piensa primero en La Habana, segundo piensa en La Habana y tercero piensa en La Habana. Entonces, esa variable de Cuba, ¿cómo la ves tú? Hacemos una breve pausa y continuamos esta conversación con Diego Barrio. ¡Gracias! ¡Gracias!